define, reglamenta lo que hoy no existe, que es la orientación del previsito para poder elegir. Segundo, las sentencias de la Corte Constitucional, y aquí hay una cosa muy curiosa para los expertos, la propia Corte Constitucional en la sentencia 680 de 94, que fue la ley estatutaria, 124, y luego en las subsiguientes, en la 339 de 98, estableció una cosa muy interesante, dijo la exigencia del voto favorable de la mayoría del censo electoral es francamente desmesurada, lo dijo la Corte, pero no lo que lo ven en seguida. Vamos a corregir ese error, vamos a permitir que la mayoría de los colombianos votantes tomen la decisión por decisión o no, y contiene inmediatamente este proyecto, doctor Roberto, doctor Añanin, todas las garantías para que la oposición pueda hacer su campaña abiertamente, informada, libremente, con acceso a los líderes. O sea, pues no baja las exigencias en términos de un lugar y aumenta las facilidades para la participación. Le pongo solo un ejemplo, en lugar de los puestos de votación, en lugar de residencia, en lo tradicional, habrá puestos de votación en lugar de estudio, en las universidades, en las fábricas, en el sitio de trabajo, y nosotros estamos proponiendo además que sea el día hábito. Muchas gracias del mundo para facilitar ese acceso. Ahora, permítame, doctor Roberto, yo he contestado su pregunta juiciosa, pero déjeme hacer solamente dos frases, unas referencias, porque si no quedan sobre el camino de más, eso es lo importante. Dos frases en más precisas, por sí, señor, de otro momento aquí. La primera de ellas.